Yo marcho a Nairobi por todas las personas que son marginadas, las personas jóvenes, las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas diversas, las personas discapacitadas, las personas con diversidad cultural, indígenas. Desde que yo tengo memoria, a mí las personas siempre me tienen que preguntar que de dónde soy, que de dónde vengo. Siempre me han tratado como si yo no perteneciera a este país, a esta cultura. Y yo creo que no es justo. Yo no quiero que mis sobrinas, las mujeres que están compartiendo el mundo conmigo, las que vienen detrás de nosotras, yo no quiero que ellas sigan atrás. Porque tengan igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, porque se les reconozca su identidad, su diversidad cultural, diversidad de género. Por esto marcho yo. Avances Afro. Avances Afro, más allá del deseo. Avances Afro, avancemos juntos, todas, todos y todes ¡Avances Afro! ¡Avances Afro!